Hola parcerito, bienvenido a un nuevo videazo. En este video te voy a mostrar lo que sucedió en el PTR respecto a las builds que se destacaron sobre otras, es decir, el juego meta o el metagame del PTR. Si no sabes qué es el PTR y te gusta Diablo 4, deberías saber qué es el reino de pruebas, es decir, es como una beta que hace la gente de Blizzard para que podamos probar lo que se viene en los nuevos cambios de la nueva temporada. En este caso, pues la nueva temporada está en el marco de lo que es la expansión que sale el 8 de octubre. Aunque bien, la temporada va a salir un par de días después, puede ser el 10 de octubre, está aún por confirmar. Así que bueno, para aclarar, vamos a ver las builds del PTR, el reino de pruebas que muchas veces coincide, otras veces no, pero esto es lo que te quiero mostrar hoy. Hoy, obviamente faltan un montón de builds de un montón de personajes, pero a mi punto de vista, estas son las que más se destacaron. Si tú llegas a tener de igual manera alguna apunte o revisión respecto a esto que estamos haciendo, por favor, déjame la build en los comentarios para poderla integrar a nuestro Excel que voy a estar compartiendo en un documento en línea en la descripción del video, que es este documento que estamos haciendo acá. Así que esta construcción la podemos ir haciendo entre todos si descubres algo diferente de algún creador o algún streamer que hizo pues algo que no tengamos acá, que se destaque y que sobresalga sobre las demás. Vale, habiendo dicho esto, ¿cuál es la mejor build que se dio en el PTR? Bueno, pues acá lo tengo, justamente de mejor a peor prácticamente, para que ustedes se den cuenta de las que pude chequear resaltando un protagonismo inminente de lo que es negromante, hechicero y se podría decir que rogue, ¿vale? Porque obviamente el rogue no se queda atrás, pero lo que es el hechicero y el negromante están una cosa demenciales. Voy a también hacer un disclaimer, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Por ejemplo, Rob, que muchos saben pues que es uno de los referentes más importantes de Diablo, este señor que tenemos acá, descubrió un bug con la build de espinas del bárbaro. Recuerden que el bárbaro puede tener una build que lanza espinas. Y hay un bug en este momento que es el de daño infinito, que es este prácticamente, si ustedes se dan cuenta, tiene números totalmente absurdos. De hecho, tengo silenciado el video, un disclaimer ahí también, porque si no, posiblemente me desmoneticen el video. Así que todos los videos van a estar muteaditos, pero ahí está sonando musiquita de fondo. Bueno, el caso. Esta build no la voy a poner, obviamente, en el ranking de builds, porque es obvio el bug desastroso que tiene esta build y por ende lo voy a ignorar, aunque hablaré de eso en otro video. ¿Vale? Por lo cual, la build de bárbaro de espinas, que es esta que estamos viendo bugueada, estamos revisándola con la versión no bugueada, que en este caso estaría aquí abajito, ¿vale? Aunque ya te voy a explicar bien este Excel cómo funciona. Vale, empecemos, después de hacer esa aclaración respecto al bug latente de la build de espinas, con una build que es muy polémica, ¿vale? Porque posiblemente también esté bugueada, obviamente porque mete demasiado, demasiado daño. No al punto del bárbaro de espinas bugueado, pero el negromante no se queda atrás con el daño. La build es esta, que es una build que te quiero ir explicando así de a poco. Funciona con el spameo tremendo de lo que es la habilidad ultimate, que es la oleada de sangre, esta oleada sangrienta que vas lanzando como tal mareas de sangre en todos los caminitos pues de la dungeon. Así que está bastante, bastante, bastante rota. Vale, voy a cancelar esta descarga porque me está poniendo un poco lentito el video. Listo. Ahí está. Así que, bueno, te la voy dejando acá en HD mientras vamos comentándola. Esta build para que funcione obviamente tiene muchísimo respecto a lo que es la reducción de cooldown para que se pueda restablecer la habilidad ultimate de una manera muy rápida. Es una versatilidad que tiene el negromante en esta temporada que viene muy fuerte porque prácticamente puedes tener un CDR, es decir, una reducción de tiempo de reutilización demasiado alta. Esto aplica para todas las otras habilidades ultimate también. Vamos a ver ahorita otra build de negromante que es tier S, más, ¿vale? Que se basa justamente en estas reducciones de tiempo de reutilización de la habilidad ultimate. Resaltar también que esta habilidad, por ser una habilidad de sangre, tiene una facilidad para poder abrumar a los enemigos. Si te das cuenta, cuando sale el daño demencial es cuando pues está también abrumando a los enemigos. Que la build de sangre tiene pues de alguna manera la facilidad, ¿vale? De poder sacar daño abrumador que se ve pues ahí también un poco de manera constante. Sin embargo, el crítico que tiene obviamente es muy alto y los golpes críticos que hace pues es también absurdo, ¿vale? Mira eso. Vamos a adelantarlo un poco para que te des cuenta en el boss cómo es que pega esta cosa y por qué se cree que también está bugueado. Al menos eso es lo que creo yo, ¿vale? Y es, mira, críticos de 4 billones, 4 billones y medio, 5 billones, casi 6 billones. Es miles de millones. Pero fíjate, 23 mil millones, 33 mil millones. Esto posiblemente sea un bug, ¿vale? Este número pues está bastante elevado. Me parece bastante curioso incluso ya que estamos viendo esta primera build que es, a mi punto de vista, la más fuerte de todo el PTR que es justamente una tier S+, tan solo con nivel de Paragon 230 haciendo ya el Pit 100 con esas cantidades de daño. Es realmente absurdo. Recuerden también que no he sacado el video pero voy a sacar un video pronto hablando de cómo cambió el juego. Es decir, ahora el máximo es nivel 60. Hay niveles Paragon adicionales ahora por subir. Por eso dice acá nivel 230, etc. Pero, bueno, sin salirnos del tema hablando de la build más fuerte para mí es esa, ¿no? Realmente es esta que tenemos acá. Negromante Blood Wave, ¿vale? Seguimos con otra, por ejemplo, que puede ser de Negromante, ¿listo? Que es la de Bone Spirit con Soul Rift. Es una temporada que posiblemente el Negromante va a brillar. Ojalá, ojalá que con el equilibrio que hagan después de haber salido el PTR no dañen las builds de Negromante porque el Negromante se merece por primera vez tener builds meta para poder hacer contenido de todo tipo sin la necesidad de ser one-shoteado si no está sacrificando de alguna manera supervivencia para, bueno, daño para ganar supervivencia. Entonces, esta es la otra build justamente de Negromante también se basa. Es una pit nivel 100. Aclarar que también el nivel 100, bueno, perdón que hable tantas cosas así digamos variadas de la temporada, pero es imposible porque me toca aclarar esto. El pit nivel 100 actualmente en la temporada 6, ¿vale? Y en el PTR va a ser el máximo. Es decir que este pit 100 es el equivalente a un pit 200. Recuerda que el pit es el foso en español, ¿vale? Esta es la build de Bone Spirit que es espíritu óseo, esta habilidad que tenemos acá de la rama de habilidades óseas, bueno, de esa familia. Y aquí está usando tanto la prisión de huesos, ¿vale? Como el Soul Rift que es la nueva habilidad Ultimate del Negromante. Como se dan cuenta, hay un montón como de almas que están siendo succionadas cuando justamente activa la habilidad Ultimate. Ahí que la va a activar, mira, que sale el área como si fuera de sombra alrededor. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque le da mucha supervivencia al personaje. ¿Por qué? Porque le da escudo, le da barrera. Fíjate la barrera a todo momento ahí topeando fuerte. Entonces, ¿por qué la he puesto también como tier ese más? Porque la supervivencia es demasiado OP y el daño del Bone Spirit también no está para nada, digamos, nerfeado. Está muy, muy fuerte el Bone Spirit. En especial por la cantidad de shots que hace también de daño, ¿vale? Teniendo en cuenta las púas y demás que están pegando bastante, bastante fuerte de Bone Spirit. Si te das cuenta, fíjate cómo salen todas las púas cuando está en medio ahí de la prisión de los enemigos lanzando el Bone Spirit. Es una absoluta locura, ¿vale? Esta build me parece muy, muy fuerte también porque incluso contra la pelea del boss se lo devora completamente, ¿vale? Pero es una build muy equilibrada que tiene una muy buena barrera que tiene también el Blood Mist que es la niebla sangrienta. La podría llegar a utilizar. Ahí la utilizó cuando está en problemas de supervivencia para generar cadáveres. Pero fíjate que mete 5 billones, 4 billones. Realmente me genera muchas dudas de cómo Blizzard se proponía el hecho de que se redujeran los números de daño cuando seguimos viendo billones de daño en la build. Así que, bueno. Este es Skulm, ¿vale? El creador de la build. Igual en el Excel van a encontrar todos los links directos tanto a los enlaces de YouTube como al planner de esa build. Hay unos que no lo tienen porque realmente no supe dónde encontrarlos, ¿vale? Pero generalmente todos lo tienen. Todas las builds TRS más la tienen. Entonces, esto es contra el boss, el Bone Spirit de Soul Rift, como te das cuenta. Y realmente tiene un muy, muy buen DPS. O sea, me refiero a daño por segundo. Anteriormente, la build de Bone Spirit se enfocaba como en tratar de zancar grandes cantidades de crítico y de abrumador. Pero el DPS era nulo, era muy bajo. Ahora, en esta actualización, en la temporada 6, vamos a tener un DPS más constante de la build de Bone Spirit. ¿Listo? Ahí está mostrando los objetos. Ese pantalón que es realmente el que le da el busteo muy fuerte al daño abrumador. Y aquí tienes el planner, como te digo, aquí en este caso, lo que sería el Bone Spirit Soul Rift. Pues ahí lo tienes. Bueno, ya después de haber hablado del Bone Spirit, tenía duplicado el Bone Spirit. Ahí lo eliminé, ¿vale? Pero seguimos con el Sorcerer, lo que es tier S+. Es decir, tiers que están muy, muy, muy fuertes. Tenemos, por ejemplo, el Chime Lightning, que ya sabemos que es la habilidad principal de cadenas de rayo, de relámpago. Y quiero que se den cuenta el daño que hace esta cosa, que también es un DPS brutal, con la supervivencia de los escudos, con un muy buen cooldown o CDR del hechicero. La movilidad es absurda también. Esto es Chain Lightning, ¿vale? Chain Lightning. Chain Lightning no es la lanza de rayo, el de la de conjuración netamente. Y, pues, de todas maneras, el objetivo unitarget, digamos, en esta build, es un poco más fuerte que el de la lanza de rayo, justamente, en la conjuración, que es una rama o build muy parecida a esta, pero no es la misma. De hecho, por eso en el Excel lo tenemos dividido en otra build diferente. Así que, bueno, fortalezas de esta build con respecto a la otra, que pega muy bien a objetivos unitarget. Tiene un DPS muy constante. Te toca acercarte para reventar justamente con la cadena de relámpagos, la habilidad principal. Y no se queda para nada mal haciendo daño a habilidades, perdón, a monstruos, digamos, en área alrededor de la mazmorra. Es un poco equilibrada. Aquí lo tenemos contra el boss. Vamos a ver, ya casi lo vamos a tener contra el boss. Ahí está. Para que se den cuenta el daño que le hace como tal. ¿Listo? Aunque hay una aclaración, al parecer, esta build está posiblemente bugueadita y por eso mete tantísimo daño. Eso es un tip. Las personas que de pronto han visto los streams escucharon esta conversación en donde incluso el mismo Mekuna se refería a que Rotsi, en este caso, que es la persona que está mostrando la build, sabía de que estaba con un bug latente en este momento, pero igual la estaba mostrando para generar likes, para generar vistas. Yo, a lo que a mí me respecta, esperaría que salieran los cambios del PTR, sea algún tipo de corrección de bugs y haría pues esta build después de que me cerciore si no está bug como tal. Para lo cual voy es a que tenemos otra muy buena build que es la de Lightning Spear, que es la de ya la lanza como tal, no la cadena, sino la lanza, que esta es la build de conjuraciones, los que habrán jugado esta temporada 5, o bueno, la temporada 5 del juego, se entenderán a lo que me refiero. Y es ya Mekuna, que es este men que se parece a él, el de Death Note. Es bastante curioso, pero vamos a ver cómo limpia esto. Acá está lanzando los orbes congelados, es demasiado fuerte la build, haciendo daño de área, es demasiado, demasiado insana la manera en la que puede limpiar todo el contenido de la mazmorra, solamente spameando las lanzas para que se lancen más bien las conjuraciones de la lanza, haciendo uso del orbe congelado. Entonces es muy, muy interesante la build también. Esto se utiliza con el collar nuevo que introdujeron, bueno, no sé en qué momento estás viendo esta build, pero que introdujeron en la temporada 5, justamente el del Winterglass. Si no me equivoco, si no me falla la memoria. Entonces tenemos esta poderosísima build, jugada por el gran Mekuna, uno de los mejores hechiceros que hay actualmente, si no del mejor. Y quiero que se den cuenta el daño que hace contra bosses Unitarget aquí, que no es tampoco para nada mal, teniendo en cuenta en que posiblemente esta si no está bug y genera mucho daño. No se ven los numeritos porque los ha desactivado, pero el DPS obviamente es muy alto. Recuerden un foso nivel 100, un pit nivel 100. La build también la encuentran directamente aquí en el Excel, que estaría en Mobileytics. Mekuna trabaja con Mobileytics. Listo, seguimos. Ya tenemos build tier S más de Negromante y de Hechicero, pero también a mi punto de vista yo metería como un S más la build de Danza de Cuchillas del Rogue, que me parece súper, súper, súper fuerte, ¿vale? Por la capacidad que tiene también de limpieza. Este video es un poco caca, ¿sí? Es muy malo, porque es muy oscuro, pero no fue lo mejor que conseguí, ¿vale? Bueno, tengo que silenciar el video. Pero fíjense los giros que hace el Rogue con la nueva habilidad, que es como una especie de torbellino de bárbaro, pues va limpiando todo de una manera realmente sencilla. Tiene sudarios oscuros también infinitos, si quieres. Tiene variantes. La build en donde puede ser demasiado resistente. Si te fijas también, la vida del personaje está a todo momento a tope. Prácticamente tiene unos leves momentos en donde se va abajo, obviamente si no tienes cuidado, pero el daño es muy, muy, muy fuerte. Ahí está usando el peto de Tiradel también, si no me equivoco, por eso está lanzando los destellos, estas púas de luz, ¿vale? Pero bueno, también es una muy, muy buena build que limpia relativamente rápido. Si te fijas, si lo adelanto un poco acá el video, vendríamos teniendo en una Tier 100 aproximadamente en unos 5 minutos para llegar al boss, que vendría siendo, digamos que no lo mejor del mundo en timing, pero por la capacidad de limpieza también que tiene la build, incluso a niveles bajos, un poco más bajos, por ejemplo, Tier 80, seguramente es la build de Rogue que más rápido limpia de todas y del juego, incluso asemejándose, por qué no, a lo que sería, por ejemplo, una build de Torbellino convencional con las Tolvaneras que teníamos en la temporada 5 o asemejándose incluso a lo que el hechicero podría llegar a lograr, ¿vale? Aquí le está costando un poquitico ahí ese élite, pero ahí cuando lo estunea, pues ya el DPS hace lo suyo. Vamos a verlo contra el boss directamente, tenemos ahí casi 6 minuticos para lanzar el boss, pero sigue siendo un muy buen timing teniendo en cuenta que es un foso nivel 200 actual que sería un foso nivel 100 y fíjate lo que mete en este momento al boss, ¿vale? Y mete muchísimo, muchísimo DPS. Muchos shots de daño, no un shot tan grande de daño de 30 billones, pero sí de 876, 2 billones, o sea, miles de millones, ojo, y ahí pues lo acaba de reventar. Yo la metería en el S más precisamente por la rapidez que tiene y versatilidad de la build, aunque tenemos otras ya que son TRS, seguimos teniendo al nigromante con Blood Surge, que es la build de nigromante que tenemos de sangre de toda la vida, ¿vale? Haciendo uso del torrente sanguíneo. Acá utilizando también el Soul Rift para generar barrera. La ventaja con el Soul Rift y el Soul Rift que es la nueva habilidad máxima del nigromante, a diferencia de lo que es la tormenta de huesos, que es la otra habilidad ultimate que puede llegar a generar escudo, es que Soul Rift no tienes necesidad de usar aspectos. Y eso es algo bien curioso porque la tormenta ósea era usada anteriormente para darle aguante al nigromante con la barrera, pero te tocaba usar el aspecto de que te diera barrera en la tormenta ósea. En Soul Rift ya no es necesario que hagas ese sacrificio de un aspecto adicional para lograr la barrera constante. Y eso te permite estar fortificado todo el tiempo prácticamente porque vas a tener barrera y cuando estás fortificado pues haces bastante daño. Así que aquí tenemos la de Torrente Sanguíneo. Es una build que puede limpiar Tier 100 también. ¿Vale? Es muy buena. De hecho, pues le cuesta un poco. Como te das cuenta, acá ya lleva un poco más de... Vamos para el minuto 6. ¿Vale? Que eso sería prácticamente 9 minutos limpiando la mazmorra. Entonces esto ya se va quedando un poco atrás con respecto a las S+. Sin decir que es una mala build. Obviamente te estoy mostrando lo que hay mejor del juego. Esto es demasiado bestia. Y aquí sería contra el boss para que te des cuenta un poco la idea de cómo es que se mueve contra el boss la build. ¿Vale? Y mete igual su casi billón de daño. Ahí está metiendo pues una gran cantidad de DPS. Pero obviamente también por ser una habilidad que de alguna manera se beneficia desde el área de su rango de habilidad pues no tiene tan buen daño unitarget tampoco. Como te das cuenta acá le cuesta un poquitín. Mira, ya tenemos acá casi todo el tiempo o el timing de la tier 100 terminado. Pero igual la build puede hacerlo. Recordar también que pues en el PTR pudimos tener acceso a objetos míticos con afijos superiores a objetos ancestrales etc. Entonces obviamente la build está chetadísima ahí en su momento. Como te das cuenta acá pues ahí están todos los objetos ancestrales todos con estrellitas etc. Bueno, de hecho ese objeto de aquí los pantalones no están con estrellitas. Ahí de hecho no siquiera son ancestrales. A ver, esta build tiene mucho potencial también aunque no la considero que sea TRS más sino solo un TRS es decir de lo mejor del juego pero no rotísima. El Rogue tiene otra build que se llama Death Trout que es haciendo uso de la trampa mortal que es una habilidad ultimate que tiene pudiéndola spamear con total tranquilidad para justamente hacer lo que vas a ver en este video. Esta la publicó este men que se llama Matías The Gamer ¿vale? Todos los créditos a cada uno de los creadores de contenido por supuesto que las han publicado. Y aquí como te das cuenta el Death Trap que es la habilidad máxima está atrayendo totalmente a los enemigos y ahí es cuando los estaquea para poder reventarlos de una manera súper insana como acabas de ver eso me parece muy 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 roto ¿vale? Voy a dejarte un poquito el gameplay para que veas cómo se comporta así de manera general en el transcurso de la mazmorra pero yo diría que esta esta build tiene que jugarse muy inteligentemente en donde vas poco a poco llegando cogiendo enemigos estaqueándolos y ahí es cuando los estallas o sea no puedes irte por grupitos pequeños ¿no? Pasa un poco lo mismo que ciertas builds en donde realmente como te estás dando cuenta ahí él está puleando los enemigos los está acercando para poder hacer justamente beneficio o uso de lo que te estoy diciendo que es por ejemplo en este caso él está explicando ahí su print de trap que bueno le da bonus justamente a los enemigos que están ahí dentro de de esa trampa para que se haga muchísimo daño fíjate cómo los estalla pero es una build que te toca ir puleando bichos ¿vale? el timing vamos a verlo acá si te das cuenta estamos ya por debajo de los 6 minutos para limpiar la mazmorra aquí ya tenemos el boss acá ya minuto 8.45 y estamos matando el boss y vamos a ver cómo le hace daño acá a esta última parte del boss que es el árbol que tiene pues bastante vida también y vamos para 7 minutos no es una build para mi tier ese más es decir que esté rotísima de la clase pero es una build que sin duda alguna es la mejor de las mejores de las clases ¿vale? obviamente recuerda no subestimes esta build que te estoy mostrando por decir de que ay está llevando 7-8 minutos de pit no esto es demasiado créanme gente es muy muy fuerte cuando tú comparas esto con las builds que no están fuertes es demasiado abusivo tenemos ahora la primera build que de druida para mí se planta en el metagame que es la de landslide ninguna diferencia prácticamente ahora que tenemos de landslide actualmente es la AK-47 de druida en donde tenemos pues el puro landslide ¿vale? ni siquiera está usando acá la tormenta sino netamente el desprendimiento en caso de que no sepas que es landslide es la habilidad de desprendimiento ahí está utilizando el peto justamente nuevo que es el de esta temporada que te otorga sigilo ¿vale? la supervivencia tampoco es que sea tan buena de esta build aunque hay que decirlo puede que obviamente dependa de optimizaciones que se pueden hacer después de la build cambios que vienen como les dije después cuando salga el parche del ptr pero esta build digamos que es capaz de hacer tier 100 con mucho esfuerzo porque como te das cuenta la vida le baja fácilmente no es tan cómoda para jugar en ese sentido es un poco incómoda como que te forza a estar buscando curarte usar la poción etcétera etcétera y respecto al timing si te das cuenta aquí tenemos ya 7 minutos y todavía le falta pues matar como tal bichos de la mazmorra es una build muy fuerte también recuerden tier 100 es lo máximo el juego no da más no hay nada más difícil que esto entonces pues podemos decirle que si lo puede hacer es realmente la build en este caso una de las build más fuertes si no la más fuerte de druida listo vamos a adelantar un poquito el boss lo mata muy muy justito de daño agüita para la garganta y pues casi que se le acaba el tiempo como se dan cuenta acá de hecho no sé si se le acaba está a un minuto 50 segundos y lo mata con bastante 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 justico quiero que se fijen también en el equipamiento que está usando acá este druida de landslide que son dos objetos míticos y uno dos objetos únicos vale todos ancestrales todos con sus cositas a fijos superiores entonces ojo armar estas builds es algo muy difícil el juego no está para nada fácil y se ha puesto mucho más tryhard aunque eso voy a hacer otro vídeo en el futuro vale tenemos ahora la build de barbarian vale que sería la única prácticamente tiderese que tiene porque el resto el barbarito vale un poco chetos alrededor de lo que es nigromante hechicero y rogue incluso el druida diría que está un poco también ahí como igual al bárbaro en ese sentido está sufriéndola un poco pero bueno ya era hora el druida es la clase que más fuerte se ha mantenido por el tiempo en toda la historia de diablo 4 ha pasado tal vez un poco desapercibida pero el druida siempre ha estado muy muy fuerte acá está roff haciendo uso de ella que fue el que la creó en medio del ptr incluso acá está cruzado de brazos ahí usando justamente la build y se basa en lanzar los terremotos y que los terremotos lancen los torbellinos ahí está usando la variante troll que es estándose AFK literal haciendo que el juego pues juegue por él y acá ya es la variante de pit vale pero como te das cuenta en el pit que es donde realmente hay que probar las builds meta que realmente es lo que determina que tan fuerte está un personaje pues acá ya le empieza a costar un montón si hace una 100 pero pasa lo mismo un poco que el druida le toca un poco como bregar mucho como no es tan rápida como las build y ese más y es lo que hay mejor en la actualidad de bárbaro recuerden los torbellinos ya no salen por lanzar la habilidad de torbellino sino que los torbellinos ahora salen por las habilidades que originan los terremotos ya sea palabras rúnicas que bueno si no lo sabes en esta temporada 6 se vienen las palabras rúnicas etcétera entre muchas otras mecánicas que generan los terremotos y después gracias al nuevo legendario nuevo se introduce el que los terremotos lancen torbellinos también no es algo que me guste realmente es algo que me da un poquito de heladilla saber que me encanta tanto el bárbaro pero estas builds basadas en tolvaneritas no me gustan para nada como te das cuenta ahí la vida le estaba bajando un montón tampoco es que sea la mejor build del universo para limpiar más morras altas así tier 100 vale estamos cerca a los 5 minutos pero miren lo que se demora aquí el boss prácticamente tenemos 9 minutos y está peleando contra el boss vale y ahí está con el pisotón tratando de generar los terremotos pero estamos muy dependientes también de que pues se generen los críticos digamos que si tiene un DPS constante pero le falta para que sea una build que tú digas realmente está rotísima como lo son las builds del negromante y del hechicero que sin duda alguna están muy fuertes e incluso la build de pícaro que sigue con una velocidad agigantada limpiando una locura ¿va a ser un excelente build para hacer speedruns? sí ¿es una build débil? no sin duda alguna sí es una build fuerte pero está por debajo obviamente del druida de negromante de hechicero y rogue y por eso no le ha puesto tier S más casi 8 minutos para vencer al boss fíjate como le cuesta tiene un daño constante pero no tiene shots de daño fuertes vale eso sería lo que es el metagame del bárbaro para esta temporada seguramente y si eso lo llegan a nerfear el bárbaro se queda en la inmunda igualmente que el druida si le nerfea el landslide o el desprendimiento también va a quedar supremamente mal el pobre druida porque si hay otra build de druida que es shred pero entonces ya empieza a sufrir un poquito más aquí con el shred bueno de hecho no está mal esa skin es genial me encanta el shred también tiene su apartado de hecho puede que esté incluso mejor que el mismo landslide también es una build TRS acá no no quiere decir que sea una peor build porque la he dicho después del de landslide pero también tenemos el shred el shred vuelve voy a dejarla un poquito correr para que se den cuenta cómo es la mecánica de la build haciendo daño muy fuerte de tormenta de rayos prácticamente cuando pega ese hit con el shred vale aquí enfocándose directamente en los élites y quiero que se den cuenta del timing minuto 13 y miren cómo lleva el contador de todas maneras no es una build que sea tan fuerte para limpiar oleadas es una build que si bien mete buen daño como que no sé siento que le falta ese daño de área realmente y por eso tampoco le he querido poner como una build TRS más sin duda alguna le falta a mi punto de vista para convertirse en una TRS más además porque la supervivencia de la build tampoco es para nada algo sencillo de lograr vale si mete mucho daño pero le cuesta también un poquito la supervivencia toca estar pendiente de la pocioncita ahí como te das cuenta acá minuto 9 no ha completado la mazmorra minuto 8 y aquí aquí en poco tiempo digamos que si logra pues creo matar al boss a ver qué tanto daño le hace no de hecho se demora también un buen vale voy a dejarlo acá para que lo veas un momentico de el DPS que le va haciendo al boss toca esquivar las habilidades no puedes hacer caso omiso a comerte todo el daño por ejemplo en este caso de Lilith importante que tenemos acá un máximo de 3 stacks vale de recibir daño en los bosses a diferencia de otras temporadas en donde teníamos stacks infinitos ahí prácticamente que se iban cada vez como sumando más pero aquí tenemos solo 3 stacks de daño como te das cuenta le cuesta ¿no? le cuesta un buen aquí vamos 6 minutos 34 y está terminando la tier 100 por eso una build tier S pero no está rotísima ahora seguimos con builds tier A y ni siquiera quiero hablar de las tier B porque las tier B puede que sean innecesarias pero las tier A sería en este caso por ejemplo del bárbaro el Thorns que en este caso fue su servidor aquí este mechudito pues haciendo la build de espinas que es la que mostré en el canal si no la habías visto que es esta una build de espinas basada en torbellino aunque tiene otras variantes y supuestamente esta no es la versión bugueada cuidado con ello si no es la versión bugueada es la versión sin bug de daño infinito como la hizo Ruff esta es la versión real de la build prácticamente el daño que vas a poder hacer ¿qué pasa? si puede hacer tier 100 y de hecho limpia los mobs bastante bastante rápido si te das cuenta aquí estamos mira minuto 11 minuto déjamelo aquí minuto 10 y ya estamos prácticamente contra el boss pero tiene una debilidad muy grande la debilidad es que si no te toca un boss que use minions realmente es muy difícil de que logres terminar el timing aquí en esta gordita es muy sencilla de usar la build porque ella va lanzando minions en el transcurso desde el inicio de la pelea prácticamente te vas a dar cuenta que poco a poco empieza a lanzar pues minions que van a atacarte a atacarte mira ahí salió un minion vale y cada vez que el minion te pega reflejas esas espinas a la gordita entonces por eso los monstruos o los bosses que no sacan minions son increíblemente difíciles de matar porque atacan muy lento y las espinas únicamente se activan cuando te atacan entonces en ese sentido fíjate todo lo que me demoro acá matando el boss vale pero mete buen daño 551 millones 400 millones vale entonces necesitas que te golpeen vale igual me demoro un buen acá matando no te van a matar a ti si eso es lo bueno de la build de espinas vas a tener una supervivencia excepcional pero digamos que si le cuesta un buen vale aquí es justamente hablando de que es un boss que me convenía y 6 minutos 50 para acabar la mazmorra es bastante bastante timing por eso es una build tier A no la puse una build tier S porque si te sale el boss que no saca minions F posiblemente no lo vas a poder matar o te demores 20 minutos matándolo vale tenemos otra build que es también la de Mighty Trove del bárbaro hablando del barbarito que es de la nueva habilidad que es esta que tenemos acá perdón la calidad pero pues no hay otra mejor captura prácticamente y es haciendo una tier 100 pero te toca trabajar acá un montonazo te toca currártela para que puedas atraer unos otros pichos y ya cuando los tienes acá súper stackeados ahí te empiezas a spamear la nueva habilidad que es el Mighty Trove vale este de acá que es una habilidad de dominio de arma y fíjate como la build la tiene en este momento el men y está o sea le cuesta le cuesta muchísimo ahí no tienes el no tenemos el daño las visualizaciones de daño prácticamente hasta que fíjate que empieza a estallar todo ahí voy a adelantarlo un poco mira ocho minutos y no ha acabado ni siquiera la mazmorra vale aquí hasta ahora faltándole cuatro minutos 226 justamente en segundos vamos a empezar a enfrentarnos al boss y fíjate que tampoco es que le meta tanto daño vale vamos a ver un minuto 40 y mira lo que le queda de vida al boss aunque el Blood Bishop es bastante fuerte es un es un boss que tiene muchísima vida pero igual vale esta es una pit 100 o es decir un foso 200 acá bueno ya viene el showcase y demás ahí puedes tener el también link de cuatro builds otra build interesante que estiera a mi punto de vista es la build de druida de Birroar vale que tiene de interesante esta build esta build se basa en los gritos del druida que está bastante interesante bueno acá él la va explicando que es justamente de Goblin Inc vale este personaje este señor que juega druida y Goblin Inc también juega Nigromante Goblin Inc son dos personas si no me equivoco con uno que juega druida y otro que juega Nigromante son dos amigos que tienen ese canal pero como te das cuenta aquí las únicas dos habilidades que tiene curiosamente no sé si se alcanza a ver bien es el rugido de oso vale y además esto que es la habilidad de oso pues de atacar la tierra que es el pulverizar si no me equivoco o el vapulear ah no si es el pulverizar vale ese es el que está atacando ahí contra el piso y como te das cuenta lo que hace es stackear el daño un montonazo con el grito con el grito o sea es un increíble una build de solamente dos habilidades pero fíjate el daño que hace que es bien bien interesante y parece como convulsionando ¿no? el debilitating roar vale que es justamente ese el core de daño de la build vale entonces es una build bastante interesante es muy experimental está perrísima pero tampoco es que sea tan 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 genial la build acá estamos haciendo una 98 como te das cuenta aquí dice tier 98 y está acá costándole 7 minutos y medio y ni siquiera ha llegado a la mitad del boss por eso vamos a adelantarlo un poquitico vale aquí tenemos mira ya se le acabó el timing prácticamente y tiene el boss casi que que aquí bueno no se le acabó el timing miento van 6 minutos y medio y bueno mata al boss en 6 minutos y medio mira ahí está eso una 98 es prácticamente una 100 por eso la he mostrado también pues de una vez entonces el debilitating roar o el beer roar como le he puesto yo también es una buena build pero es tier no alcanza a ser una tier de sorcerer que tenemos tier el ball lighting es decir no tenemos opciones limitadas con el hechicero aunque si bien es una build de rayos que muchos amamos en su momento cuando estuvo muy fuerte en esa temporada creo que fue la temporada 3 pues nada acá vuelve también no está mal vale quiero que se den cuenta el daño que hace a multitudes cuando le salen los muros de roca es demasiado heavy metal pero me refiero a que las bolas de rayos se chocan contra el muro y ahí pierdes todo el DPS eso es una debilidad muy grande de la build sin embargo vamos a ver cuánto se tarda esta build de orbe de rayos que sería 7 minutos mira 6 minutos acá luchando y matan incluso a la persona porque la resistencia o reducción de daño de la build tampoco es que sea la mejor del mundo acá vuelve a intentarlo aunque no iba mal de timing pero fíjate que aunque es una build tier A del hechicero igual puede hacer una prácticamente tier bueno esto es una tier 95 seguramente va a poder hacer los tier 100 vamos a ver el timing que tiene 4 minutos matando a la gordita y eso que lo mataron para hacer ese run entonces totalmente viable también esta build pero es tier A vale importante de que todos los niveles Paragon los tenemos también acá en el Excel para que se den cuenta que tan fuerte está en cuanto a leveleo el personaje o la cuenta tenemos también la build de Blizzard que no es tan buena pero me pareció interesante ponerla recuerda que Blizzard es Ventisca eso también es de PTR y como te das cuenta aquí pues están dándolo todo ahí ¿si? con la Ventisca es una build muy famosa también de hechicero pero también digamos que no tiene tan buen timing como las otras builds como se dan cuenta acá voy a ponerlo directamente en el boss para que no se nos haga tan largo el video porque ya veo que vamos casi que en 40 minutos parceritos vamos a ver aunque voy a hacer cortes seguramente y acá tenemos 7 minutos y medio una tier 90 y le está costando un montón el Unitarget tiene buen DPS pero tiene un DPS muy bajo así que por eso solamente está haciendo una tier 90 vale el timing para una tier 90 en este caso vendría siendo aquí aquí casi 6 minutos para matar una tier 90 vale tenemos el Negromante de Minions haciendo una tier A es decir es una build tier A perdón y haciendo lo que es la mágica build de Minions que muchos la estarán esperando pero realmente es que no es tan buena porque mira logra hacer una 89 con relativa dificultad vale y estos son los Minions ya directamente aquí haciendo la 89 contra el Boss teniendo 4 minutos solamente que le quedan vale quiero que vean como limpia contra las oleadas para saber si les interesaría hacérsela vale acá bueno no tiene tanto problema contra oleadas obviamente es una 89 no es una 100 son 11 niveles ya por debajo 11 niveles ya empieza a ser mucha diferencia esto vendría siendo una 180 real digamos de la temporada 5 así que no es una igual nivel bajo es un pito muy alto pero si lo comparas con las build metas de Negromante pues obviamente nada que hablar eso sería lo que es la build de Minions vamos a ver el timing que le toma de hecho culminar el boss y está acá sufriéndolo dándolo todo está poniéndole el pecho a la vida y parcero aprovecho este momento para obviamente ya está muy avanzado el video pero para invitarte a que le des like al video suscríbete si quieres sumarte a la comunidad en Patreon o hacerte miembro acá en YouTube me ayudaría sin mensamente es algo muy importante que me voy a enfocar en promocionar porque realmente si puedo obviamente tener apoyo tuyo en ese sentido o si no con visualizaciones comentarios algo que me ayude a hacer engagement puedo hacer más videos como este así que muchas gracias de verdad por el apoyo y por todos los que se han sumado a las redes parceros a apoyar 1.89 ahí está no es la gran cosa pero bueno es una buena build de Negromante también tenemos la de solamente Soul Rift que esto ya sería tier B aunque las tier B no las puse porque realmente son un montón vale y esto ya es la build basado en daño en justamente la habilidad Ultimate de Negromante que sería pues el Soul Rift que es la habilidad máxima ya no usada solamente para generar barrera sino también para generar daño pero es bastante bastante lenta como te das cuenta voy a lanzar acá el video del boss para que te des cuenta el daño unitarget porque ¿qué pasa? esta build es demasiado buena para hacer speedrun cuando estás en pit bajos hablo de pit 40, 50, 60, 70 puedes llegar a ir caminando y matando todo con la build de sombras es una locura es muy muy buena para limpiar pero ya en pit alto se queda un poco corta de hecho es la build que voy a presentar para leveling porque para limpiar y hacer leveleo es una auténtica locura seguimos por ejemplo con otras como el Barbarian Iron Mindstorm que ya es la técnica de arsenal andante que es de este men que se llama Dalkora listo y también está interesante pues la primera vez que es viable de alguna manera el voragine de hierro para generar daño y hacer pues bastante crítico y poder sumar al menos la build aunque no sea tan fuerte yo diría que es una tier B pues en el portafolio de builds para poderse divertir no trijardear no sacar unas build meta pero al menos divertirse así que parcelitos hay un montón de builds que quedarían también en el tintero obviamente tier B y tier más pero realmente lo importante para mí son las build tier S que tenemos acá tal vez algunas tier A tal vez si te gusta demasiado ese tipo de builds así que ahí te dejo el documento en la descripción del video y recuerda también darme un likeazo no siendo más parcerito chaito